¿Qué tal amigos? Que nos ven a través de este espacio en Vuelvo a la Vida. Estoy en el Parque Quinto Centenario, por eso usted puede apreciar la Luisa. Así se le denomina a esta máquina que pertenecía al Huatusquito, a la ex vía del Huatusquito que tuvo tanto auge en épocas pasadas en la zona centro del estado. Hoy vamos a hablarle de cosas muy interesantes, pero a continuación le presento el orgullosamente veracruzano. Una chica que es oriunda de Jalapa, que se ha movido por varias partes de la república y que hoy radica en el DF. Para poder hacer carrera, regresa a la zona centro del estado, regresa a Veracruz, regresa a visitar a su gente a Jalapa y nos permite poder hacer un orgullosamente veracruzano con ella. Canta muy bien, canta muy bonito, muy melodioso. Y yo se los presento a través de este espacio donde rescatamos a esas personas que merecen ser difundidas a través de este espacio porque son orgullosas o orgullosos veracruzanos. Así es que checamos esto y regresamos con más. ¿Qué es lo que yo recuerdo de cómo empecé? Bueno, mi mamá me contaba obviamente que no, es que te tirabas al piso, imitabas que a Gloria Trevi, que cantabas y que en la ventana y que así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son cosas que no tengo tan frescas, ¿no? Pero desde que yo inicié bien, fue en un concurso del estado de Tabasco, en el gobierno. Y pues bueno, ahí fue que empecé, tenía yo como unos ocho años y bueno, fue muy chistoso porque has de cuenta que en la escuela no tienes tu grupito de amigos. Entonces, una de mis amigas, su papá es músico, bueno, ya no sé si sigue siendo músico, pero bueno, a eso se dedicaba en ese entonces. Y pues bueno, fue así de, oye, trae a tus amiguitas porque necesitamos una corista para tu primo que va a entrar a este concurso, ¿no? Ah, bueno, pues ahí vamos todas las niñas y que nos pongan a cantar y fue como bastante random, ¿no? Que me dijeran, no, este, pues tú, ¿no? Tú cantas. Ajá, tú como que cantas y pues adelante. Entonces ya pues empezamos con los ensayos, era nivel estatal, era un concurso bastante grande. ¿Tú para esta época dónde vivías? ¿En la capital de Tabasco? En Villahermosa. ¿En Villahermosa? En Villahermosa. ¿Todavía no en Jalapa? No, 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 no. Yo viví en Villahermosa, este, yo estuve viajando mucho para Jalapa y Villahermosa porque como yo soy de Jalapa, mis papás son de Jalapa, mis abuelitos están en Jalapa, entonces era como estar en estas dos ciudades, ¿no? Casi al mismo tiempo. Y, este, entonces ahí empecé siendo coro del primo de mi amiga en este concurso y ya al final ya el primo ya no pudo concursar por cuestiones de edades porque era un concurso infantil, entonces mi amiga y yo nos quedamos como un dueto. Entonces los años siguientes, ajá, mi amiga y yo empezamos a cantar como dueto. Sí, fue para empezar, para dar ese salto, ¿no? Porque generalmente uno siente que estando en la provincia es más como complicado, ¿no? Este, empezar este camino. Pero, bueno, de hecho después de este concurso yo seguí con mis clases de canto, yo tuve un grupo allá y nos presentábamos en la feria, yo tenía 13, 14 años, ya nos entrevistaban en el periódico, en la radio, nos estaba yendo bastante bien, ¿no? Pero entonces fue cuando entré a este concurso, que fue a nivel estatal, fue a otro concurso, este, ya tenía yo 14 años, gané allá en Villahermosa y el premio del primer lugar era irse a concursar al DF. Entonces concursé acá en el DF, este, gané el tercer lugar y fue cuando me dijeron, ok, ¿te quieres venir a vivir acá en un internado? Acá te vamos a dar clases de actuación, de modelaje, de conducción, de bastantes cosas, sí. Y pues dije, bueno, pues creo que es el momento y pues era sacrificar pues familia, como te dije, viaje, hasta viaje de 15 años, ¿no? Porque ni mi viaje me pude hacer. Te dieron a elegir y tú elegiste tus sueños. Sí, sí, definitivamente, me llamó muchísimo la atención y pues... Sí, el primer sencillo es No Hay Manera, de este primer disco No Me Arrepiento y pues lo escogimos porque es el más pop, es como el más comercial, se podría decir de alguna forma, de esas 10 canciones que tiene el disco. Y pues bueno, gracias a Dios me está yendo muy bien, está pegando bastante bien. Aquí, de hecho, en Córdoba es la ciudad que mejor me han recibido, por eso estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. Y pues bueno, ya tenemos también el video oficial de la canción, que pues bueno, como soy independiente, ¿no? Es música independiente, es bastante complicado, ¿no? También este aspecto de, para empezar, tener un disco, ¿no? Y después comercializarlo. Comercializarlo y también tener un video. ¿Cómo te pueden ver tu video? ¿Ya está en YouTube? El video está en YouTube, sí. Carla Guzmán, No Hay Manera, así lo encuentran. Y pues bueno, la verdad fue una experiencia súper padre grabar este video. Es como armar un rompecabezas de estas piezas que andan todas desperdigadas por todos lados, ¿no? Porque es empezar a contactar amigos, conocidos, lo que tengas, ¿no? De contactos para poder armar este proyecto, ¿no? Porque sí, es bastante complicado. Sí, claro, poco a poco pues vamos cumpliendo nuestras metas y nuestros sueños. Pero mira, yo quiero que cuando la gente escuche mi nombre, diga Carla Guzmán, piense en una persona que está luchando, ¿no? Por alcanzar algo, una cantante que quiere llegar obviamente al corazón de todas las personas con su música. Quiero que la gente se identifique conmigo, no solamente también con mi música, sino yo como persona, ¿no? Que vean que es posible luchar por sus sueños, no importa qué tan difícil sea. Hay que hacer el intento, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Entonces, es lo que quiero lograr. Quiero que la gente vea no tanto un modelo a seguir, pero sí a lo mejor un ejemplo de que se debe de luchar por lo que uno quiere. Vida solo hay una, ¿no? Y hay que luchar por lo que uno realmente quiere. Ya estamos de regreso, le mando un beso, un abrazo a Carla Guzmán, una mujer que desde que platica contigo, te das cuenta que tiene talento y que tiene muchas ganas y cuando uno tiene ganas, lo logra en definitiva. A continuación vamos a escuchar en voz de Nora Valencia, el toma nota y nosotros regresamos porque aún hay un espacio más de este espacio en la zona centro del estado. Checamos esto con Nora y regresamos con más Vuelva a la Vida. Accesorios Animal Print Muchas mujeres aún temen usar este estampado porque no saben cómo usarlo. Sigue estos tips. Una de las tendencias que llegó para quedarse es el estampado Animal Print, pero no todas las mujeres nos sentimos con el valor para usarlo. Si crees que llevar Animal Print es como de las chicas más aventadas, estás en un error. Puedes seguir un estilo más conservador y usarlo sin ser demasiado atrevida. Toma nota, la manera más sutil de usar será en los accesorios, con ello te sentirás más cómoda y menos llamativa. Recuerda que el estampado llamará tu atención, por lo que deberás llevar solo uno de los accesorios con Animal Print. Zapatos, cinturones, bufandas o bolsas son la opción. Elige los mismos tonos del estampado para el resto de tus prendas. Por lo regular estarán en la gama del blanco, negro, khaki, arena, café y rojo. No compres el accesorio solo por comprarlo, debe gustarte y hacerte sentir cómoda. Entre más pequeño sea el accesorio, menos llamativo será. Te gusta el Animal Print para Televisa, Nora Valencia. Me despido de todos ustedes, dimos inicio a la semana, lo hicimos con el pie derecho. Estado usted viendo Vuelva a la Vida, se la va a pasar muy bien, la mejor vibra. Así es que ya que iniciamos la semana juntos, vamos a terminarla. Pero por el momento le deseo a lo mejor pase, un excelente día y nos vemos mañana poquito antes de las 10. Y usted nos lleva hasta su casa a la hora de que nos permite entrar a través de la televisión. Y nosotros nos encontramos con usted porque estamos recorriendo las calles de Veracruz, los eventos, las fiestas, los momentos que hacen grande a nuestro estado. Nos vemos mañana.